La actividad de hoy es la apertura de un nuevo módulo o núcleo del sistema en el Estado Lara. En este caso estamos en la Escuela Daniel Chino Canónico y simultáneamente a nivel nacional se están haciendo una serie de actividades en diferentes planteles del país, creando un nuevo núcleo, una alianza entre el Funda Musical y el, por supuesto, Ministerio de Educación. Poco a poco abarquemos muchísimos más planteles, en este caso los planteles que pertenecen a la zona educativa del Estado Lara y la misión que tenemos a través de Funda Musical es que cada vez se involucren más niños y jóvenes a este bello proyecto que encaminamos hace 40 años. Siente Maduro actualmente y anteriormente con el presidente Chávez, que apoyaron mucho y siguen apoyando al sistema de orquesta, puesto que se ha demostrado que a través de la música podemos rescatar a esos niños que de repente tienen muchos momentos de ocio y los podemos incorporar a través de la música, por supuesto, en estudiantinas, coros, en ensamblas de flauta y más adelante al núcleo del sistema para conformar orquestas sinfónicas a nivel nacional. Esto es simplemente una continuación de lo que ya comenzamos hace dos años atrás y por supuesto que pensamos abarcar muchísimos más de la mano del Ministerio de Educación y Funda Musical. Actualmente pasamos a las 52.000 y aspiramos que a finales de año ya tengamos por lo menos unas 100.000 personas involucradas en este bello proyecto. El sistema a nivel internacional se tiene como un ejemplo a seguir. O sea, grandes conservatorios en Estados Unidos, en Europa, quieren copiar ese nuevo sistema que propuso el Maestro José Antonio hace 40 años. Es precisamente a la comunidad de la Caruseño y los cercanos a que se involucren en esta escuela y otras que más adelante vamos a estar apoyando. En este momento nos sentimos satisfechos de recibir a las nuevas instituciones las cuales fueron beneficiadas de instrumentos musicales a raíz del convenio que tiene Funda Musical con el Ministerio de Educación. Específicamente en esta institución, en el Canónico, fueron beneficiados con 30 instrumentos, entre mandolinas, guitarras y cuatro. He de hacer notar que este es un esfuerzo que se hace desde la Presidencia de la República junto con los órganos correspondientes. Bueno, la población que se beneficia en esta institución son de 620 estudiantes en el torno de la mañana. Y es importante hacer un llamado de atención, de reflexión a los padres, representantes, como en general, a que mantengan el cuidado de dicho instrumento y que incentiven que el estudiante participe en las partes musicales, ya que la educación es de forma integral para toda la comunidad. Sin embargo, con esta gran dotación que hemos recibido, pues complementa y beneficia directamente al estudiante para complementar la ejecución de música. Bueno, para mí es algo grandioso el estar aquí en una escuela donde los niños, que es el semillero de nuestro país, pues puedan tener la oportunidad de aprender música, porque pienso yo que en la música, en el arte, en el deporte, pues está el futuro de nuestra nación. Y para nosotros es significativo el hecho de estar aquí apoyándolos. Y el sistema, pues que está aquí en la escuela haciendo un donativo de instrumentos para que los niños puedan disfrutar de hacer música, pues eso es algo que no tiene descripción para expresar lo bonito que es.